...cada en Santa Fe, la actual campeona mundial categoría pluma de la Organización Mundial de la Boxeo. Con un peso de 57 kilos, 150. 5, 7, 150. Alejandra Marina Oliveras. En el Rincón Azul, la retadora, oriunda de la ciudad de Barranquilla, de la República de Colombia. Con un peso de 57 kilos, 5, 7, Paulina Cardona. Sería árbitro el señor Rodolfo Estela, de Argentina. Son jueces los señores Jorge Tripodi Falco, de Chile. Carlos Ortiz Jr., de los Estados Unidos. Luis Dolphy, de la Argentina. Es supervisor designado Jorge Molina. Combate a 10 rounds, en el que está en juego el título del mundo femenino de la Organización Mundial de Boxeo, categoría pluma. 23 años para Cardona y tiene 37 peleas. 34 años para Oliveras y tiene 31. La diferencia de peleas, ¿no? Por la edad. Le lleva 8 años y Cardona tiene más peleas que Oliveras. A pesar de que Oliveras es triple campeona del mundo. Datos y más datos y números para graficar el choque por el título mundial pluma de la OMB. Todo listo, de negro y dorado. Locomotora Oliveras, la morena, con pollerita roja y vivos negros. En el Esportivo América se está cerrando el 2012 de la mejor manera para el boxeo argentino. Paneo, panorama de nuestro director Dinucci. Los preparamos para vivir de campana, de punta a punta. Título mundial pluma. Estamos en pelea. Estela se ver mitró. Se ha ido muy decidida a atacar Oliveras. Por lo menos en la actitud. Ya sabe lo que es boxear. Con peleadoras argentinas, la colombiana. Estuvo frente la Tigresa Acuña, Jessica Bob y Carolina Gutiérrez. Distintas características. Cayó con todas. Más alta es Oliveras. Perdón. Cardona es más alta, más espigada. El ataque ahora de Oliveras. Con izquierda, primero engancho abajo y luego combinó bien con el cross. Parece que tiene los dedos en la enchufa de Oliveras. Moviéndose permanentemente y buscando los ángulos de disparo. Está esperando Cardona. Que hasta acá haciendo gana de buen movimiento de piernas. En donde Gran Cierro libera si llegue. Veremos cuál es el aguante y la resistencia de la colombiana. Desde afuera con el 1-2. Ahora se la sacó de encima Cardona. Que se pone de costado. Levantando el hombro izquierdo. Y con la derecha bien arriba la colombiana. ¡Vamos! Quiere cerrarle los caminos, Oliveras. ¡Brit! Queda la amarrada. Dice Estela. Sirve la presión. Es constante hasta el momento por parte de la campeona mundial Alejandra Oliveras. Puede ser un factor desequilibrante en el match. La presión que va a ejercer Oliveras. La que está ejerciendo. Con derecha arriba Oliveras. Quiso quemar bien. ¡Brit! Paso atrás. Se está yendo. Se va. Se va el primer asalto. A la defensiva permanentemente la colombiana. 10 segundos finales. Busca Oliveras con derecha izquierda arriba. La movió a la colombiana. Se va la vuelta. Con el ataque de Oliveras. Bien cubierta la colombiana. Responde con derecha. Por adentro suena la campana. El primer asalto ya es historia. Vamos a la pausa. Y volvemos a Rosario. Continuamos desde Rosario. Está en juego el título pluma de la Organización Mundial de Boxeo. 10 para Oliveras. 9 para la colombiana Paulina Cardona. 27 de abril en Argentina. Seguramente en Vélez. Sergio Martínez va a defender el título mediano del Consejo. Enfrentando al inglés Martin Murray. Albino Valentini que está en la organización de la pelea. Manifestó días pasados en la conferencia de prensa. Que se dio en el Sheraton. Con Martin Murray y Maravilla Martínez presentes. Que en 10 días se va a conocer el escenario. Pero casi con seguridad es Vélez. Pero hay que esperar un poquito. Acá Oliveras en el segundo round de la pelea. Izquierda abajo. Buscó bien al cuerpo Oliveras. Le quiere quitar traslación. El movimiento de piernas a Cardona. Busca Oliveras arriba. Ojo con la cabeza. Cuidado. Paso atrás. Busca abrir con la izquierda en llapa ahora Oliveras. Izquierda que tira para lastimar. Y no para tantear. Buscando con derecha y con izquierda. Todos golpes rectos. Otra derecha más arriba. Llegó bien Oliveras. Busca abajo. Le movió la cabeza a la colombiana. Alto. Alto. El golpe más efectivo hasta acá. Le pasa atrás. Llaman la atención los golpes altos de Alejandro Oliveras. Pero conectó sobre la zona hepática de Cardona. Una seguidilla de golpes importantes. Pensando en el futuro. En el desarrollo del combate. Combina bien abajo y arriba Sergio. No apunta solamente. O se detiene a trabajar solamente en una zona del cuerpo de la colombiana. Recién quemó abajo con el 1-2 al cuerpo. Le apunta el pecho a Oliveras. Gancho de izquierda abajo. Un poquito más arriba le dijo Estela. Muy poco de la colombiana en ofensiva. Apenas algunos arrestos. Se va bien abajo Oliveras otra vez. No llegó la derecha arriba para cruzar y termina la faena. Lenta la colombiana. Muy poco en ofensiva. ¡Bit! Se va la vuelta. Se va. Break dijo Estela. Derecha arriba de Oliveras. Combina bien. Apenas la campana. Final del segundo run. Nueva pausa. Nueva tregua. Para volver luego a Rosario. En el comentario de Charito. Para Cardona 20-18 a favor de la Argentina. Vamos. 23 de febrero en Detroit. Muy buena pelea. Estará en juego el título welter de la FIP. El campeón, el norteamericano, Damon Alexander. Va a enfrentar al inglés Kel Brook. Sí, el mismo que le ganó Héctor Saldivia. Linda pelea esa. No va a ser fácil para delro a Alexander. Boxea bien el inglés. Buena línea, buena pegada. Estamos en la tercera vuelta. Bien ordenadita, bien cerradita. Le dijeron al locomotor a Oliveras. Que no se desborde. Que mantenga la distancia para tener recorrido los golpes. Buscó bien abajo y cerró arriba con la izquierda. Otra derecha más de Oliveras. Quiere terminar rápido la pelea. ¡Bit! Es pura potencia Oliveras. La pregunta. ¿Podrá soportar la colombiana? Este ritmo de pelea que impone la campeona del mundo. ¿Podrá aguantar la potencia de Oliveras? Todavía no tiene respuesta. Pero estamos en camino. Se toma su tiempo Oliveras. La derecha larga de Cardona sin llegar. Hay una marcada lentitud en Cardona. Que se va en movimientos, en pose, ritmo caribeño. Sí, pero no trabaja. Pura postura. Sí, parece que le falta la música, ¿no? Y es Oliveras la que ataca. Llegó con derecha e izquierda. Baleadas arriba. Apura Oliveras. En donde aprieta el acelerador. Y no le dé respiro. Se puede terminar el pleito. Poca resistencia de la colombiana. Que responde de tanto en tanto. Derecha tremenda de Oliveras. Sube la cara de Cardona. Puede venir el conteo. Cuidado. Si acelera se termina esto. Estoy convencido, ¿eh? Es una alunión de golpes Oliveras. Va a separar Estela. Va a liquidar el pleito Oliveras. Cuando ella se lo proponga. Cuando quiera acelerar. Cuando quiera presionar. Y no le quiera dar respiro a la colombiana. Buscando desde todos los ángulos. Suena la campana. Mirando una nueva vuelta. El quinto de Oliveras. Porque no pudo liquidar el pleito. Vamos a la pausa. Tercera vuelta. 30-26 a favor de la Argentina. ¿Cómo grita? ¿Cómo ordena nuestro director? Totalmente, Dinucci. Para que grite más que cabrerita. Temperamental y sanguíneo. Ni te cuento. Cuarto round de la pelea. Oliveras. Oliveras. Los muchachos del camión tienen apetito. Acaba Oliveras a buscar. Querrán que termine. Que vengan las otras peleas. Buscó bien abajo y arriba. Se queja la colombiana. Vox. Es todo de Oliveras. Habrá que esperar cuando se termina. Suelto. Hasta donde podrá la resistencia de Cardona. Buscó abajo y arriba. Cierra bien. Buenas combinaciones. Es todo potencia. Dijimos Oliveras. Responde con uno. Dos Cardona. Es que ve todo tan fácil. Que se va de boca permanentemente Oliveras. Para tirar todo. Sin reparar de pronto. Una réplica aislada de la colombiana. Como ahora con la derecha abajo. Viendo la pelea ayer de Carolina Duerr con Marcela Acuña. Siguiendo tu relato. Qué diferencia. Qué intensidad tiene Oliveras con respecto a las dos boxeadoras que hemos visto ayer en la plata. Sobre todo en la ofensiva. Claro. Bueno, quizá el respeto que se tenían. La Tigres y Carolina Duerr. Acá Oliveras tiene una rival bastante accesible. Que no era comprometido en ningún momento. No la puso en ningún apremio. La cabeza en el aguante y no le baja. Pero sí, es verdad. La característica de Oliveras es esta. Atacar y atacar y tirar. Buscar el cuerpo. Buscar arriba. Y se fue abajo nomás. Se tenía que terminar en cualquier momento. Lo veríamos anunciando. Tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. El conteo. Diez segundos finales para que termine la faena Oliveras. Si no lo salga la campana la colombiana. Busca otra vez. Con derecha, con izquierda. Otra derecha más y otra izquierda. Va a llorar la campana. ¡Ah! No suena la campana. La paró, la paró, la paró. La paró el árbitro. La paró Estela. Final de la pelea. No está auténtico. En el cuarto round. Ha ganado el locomotor Oliveras. Y retiene el título mundial. Pluma de la Organización Mundial de Boxeo. En una pelea que prácticamente no tuvo posición en la colombiana Paulina Cardona. Fue todo de punta a punta y de campana a campana para Alejandro, como toda Oliveras. Dominio abrumador. Desde el inicio hasta el final. Buscando el desequilibrio. Permanentemente Alejandro Oliveras. Con un boxeo de presión constante. Ante una caribeña que prefirió la movilidad. Lidiar con las cuerdas. Pero no pudo sostener ni contragolpear ante semejante ataque. El que propuso Alejandro Olivera para quedarse con la victoria. En el pornocaut técnico. En la cuarta vuelta para retener de esta manera por tercera vez el título pluma de la Organización Mundial de Boxeo. Es el momento de consagrar a la tricampeona del mundo. La misma que fuera campeona mundial super gallo allá por 2006 cuando derrotaba a la mexicana Jackie Nava. La misma que se quedaba con el título ligero de la Asociación Mundial de Boxeo cuando derrotaba también categóricamente antes del límite a la colombiana Liliana Palmera. Seguía el disfrute ante Jessica Villafranca la mexicana conquistando el cetro pluma. La corona que aún posee y la está defendiendo con uñas y dientes. Hoy con una muy buena victoria ante un oponente que hizo muy poco como Paulina Cardona. Nocaut técnico en la cuarta vuelta. El triunfo fue para la Argentina. Y Juana Costa que oficializa el triunfo de Locomotor Oliveras. Fallo de la pelea. Ganadora por nocaut técnico en el cuarto round. Y retiene el título del mundo femenino de la Organización del Mundo de Boxeo. Categoría pluma, Alejandra Marina Oliveira. Una máquina de tirar golpes, una trituradora. La pasó por arriba como un tren a Paulina Cardona. Y Locomotor Oliveras, triple campeona del mundo. Qué momento mágico para el boxeo femenino de la República Argentina. Este es uno de los mejores exponentes. La jujeña que reside en Santa Fe. Locomotor Oliveras, que pide a gritos peleas de mayor envergadura, de mayores exigencias. Y tiene con qué. Locomotor Oliveras, reteniendo el título mundial pluma. Pide por su edad, pide por sus condiciones boxísticas. Ya tiene 34 años la jujeña, Alejandra Oliveras. Sumó su victoria a Walter número 28. Tiene 14 antes del límite. Además, compone en su récord dos victorias. Perdón, dos derrotas y dos empates. De festejo en familia, con amigos, mucha gente arriba del cuadrilátero. ¿Hacemos un corte? Me parece bárbaro y sigue el perfume de mujer en el Esportivo América. Pero se viene Diego Silva con Julián Aristula. Y después sí, el turno de las chinas. Y después sí, el turno de las chinas.